Hola a todos, en Expomóvil 2024, imposible no venir al Star de Beinsa con su marca Mitsubishi. Nos invitaron a un lente para una revelación muy importante para la marca y para todos nosotros, de un vehículo que ha sido un exitazo de ventas, que se trata la L200. Un vehículo que siempre ha sido muy atractivo para el público, por equipamiento, por diseño, que a mí siempre me ha encantado el diseño de la L200, y ahora se renueva. Pero nadie mejor que don Gustavo Cabezas para que nos indique qué cambios ha tenido el vehículo, qué mejorías ha tenido, qué esperamos del vehículo ahora. Don Gustavo, muchas gracias por la invitación, como siempre. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en este evento. Y bueno, hablando de las mejoras que ha tenido este carro, es un carro totalmente distinto al modelo anterior. Es un nuevo chasis, es una nueva carrocería, es un nuevo motor, por consiguiente es un carro más grande, más espacioso, más confortable y también más poderoso, de mejor desempeño. Don Gustavo, el vehículo ha sido muy 4x4 y un vehículo que la gente lo utiliza como recreacional, pero también de trabajo. ¿Ha perdido algo de eso o seguimos con lo mismo? Al revés, los ingenieros de Mitsubishi más bien también pensaron mucho. Mantuvieron la suspensión trasera del resorte de hoja para asegurarnos la durabilidad y el desempeño todoterreno. Obviamente el Super Select, el famoso sistema de doble tracción de Mitsubishi, se mantiene. Y más bien han pensado hasta en reforzar el chasis para que sea todavía más duradero. Don Gustavo, vamos a tener más versiones del vehículo. ¿Cuántas versiones vamos a tener? Actualmente tenemos cuatro versiones, dos versiones GLS y dos versiones GT. Y ya por dicha, ya la fábrica ya me abrió una versión más, más bien una versión más básica de trabajo que es la que me hacía falta. Ok, motores nuevos o seguimos con el mismo motor anterior que era excelente, era muy buen motor de alto rendimiento. ¿Este mejoró o seguimos con el mismo? Es un motor nuevo, este motor es el 4N16. Ahora viene con 181 caballos de fuerza. Y la versión tope de línea viene con 200 caballos de fuerza. Ah, ok. ¿Y equipamientos también cambia o tenemos uno solo para todos? Tenemos varios equipamientos, paquetes GLS y paquetes GT. Los GLS vienen equipados con pantalla táctil, Apple CarPlay y Android Auto, controles de tracción y estabilidad, que ahora el tema de la seguridad obviamente es súper importante, cámara de retroceso, aire climatizado, o sea, viene bien equipado. Las versiones GT, tope de línea, como la que tenemos aquí, ahorita van a poder ver más a detalle, ya vienen todavía más equipadas en seguridad, con control de crucero adaptativo, sensor de mitigación de colisiones, sensores de punto ciego, Apple CarPlay inalámbrico, cargador inalámbrico, o sea, muchas más características de confort y de lujo. El vehículo ya de antes era muy bueno, pero ya con esta medida de seguridad, de mitigación de accidentes y todo esto, ya es un carro fantástico a estas alturas del 2024. ¿Cuatro? Así es, exactamente. Eh, Gustavo, garantías que me da la empresa, ¿qué tiempo tenemos de garantía o kilometraje? Cinco años o cien mil kilómetros. ¿Cinco años o cien mil? Wow, eso ha sido una mejoría con respecto a la versión anterior, ¿o también igual? Bueno, no, me insta siempre, sí, desde hace bastante tiempo, ofrece esas garantías. Ok, ¿prueba de manejo tenemos para la gente que quiere probar el vehículo? Ya, por dicha, logramos desalmacenar todas las unidades, porque este carro llegó ayer, literalmente, lo sacamos del barco y lo trajimos aquí, y ya vi que ya me pusieron los demos, entonces ya podemos hacer pruebas de manejo. Ok, sea que vengan acá, ¿van a hacer avalúos de una vez? Si la gente dice, bueno, quiero traer mi L200 anterior o algo. Su L200, su Nissan, su Toyota, su Chevrolet, aquí le hacemos avalúo y se puede llevar de una vez un L200 nuevo. Y bueno, ¿y si la gente quiere financiar? Tenemos con todos los bancos y también tenemos a AG Capital, que es nuestra financiera propia. Según entendí, es como entrega rápida. Sí, exactamente, tenemos ahí procesos para hacerlo en periodos, en tiempo récord. Súper bien. Bueno, don Gustavo, muy amablemente, a pesar de que está muy ocupado, nos atendió. Muchas gracias por eso. No, gracias a ustedes. Un gran vehículo, lo estoy viendo por imágenes. Vengan a Kethpomóvil o después vayan a las múltiples sucursales que ellos tienen y agenden su prueba de manejo. Los asesores de ellos, gente muy buena, los han capacitado supremamente bien. Bueno, y si es que no quiere la L200, pues también tenemos 11 números de marcas, de precios que se pueden acomodar, ¿verdad? Tenemos 11 marcas y ahora imagínense la cantidad de modelos que tenemos ahí. Entonces tenemos definitivamente un carro para cualquier necesidad o para cualquier gusto. Gustavo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, fuera vida. Muy amable. Nos vemos en un próximo video.